Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el vibrante corazón de Baltimore, Maryland. Famosa por su rica historia, sus diversos barrios y su animada escena musical, Baltimore es una ciudad que promete una mezcla única de experiencias. Acompáñame mientras te llevo por la ciudad encantadora, donde cada esquina tiene una historia que contar. Primero, la música. La escena musical de Baltimore es tan ecléctica como su gente. Desde jazz en el histórico Keystone Corner, hasta actuaciones indie en vivo en Ottobar, hay música para todos los gustos y estados de ánimo. Y no olvidemos el género único de Baltimore, el Baltimore Club Music, una fusión de house y hip-hop que te hará mover los pies. A continuación, paseemos por los barrios de Baltimore. Cada uno tiene su propio ambiente y cultura. Está el Centro Artístico de Station North, el Encanto Histórico de Fells Point y el vibrante Hampton, centrado en la comunidad y famoso por su Homefest anual. Estos barrios no son solo lugares para vivir, son comunidades rebosantes de vida, arte y alma. Ahora, a algunas atracciones únicas. ¿Alguna vez has estado en un bote de remos con forma de dragón? Dirígete al Inner Harbor, donde puedes remar en la panza de un dragón. Y si eres fanático de lo peculiar e inusual, no puedes perderte el American Visionary Art Museum, un espacio extraordinario dedicado al arte intuitivo y autodidacta. Y para aquellos que aman combinar la naturaleza con las exploraciones urbanas, Baltimore los tiene cubiertos. El Silvon Arboretum ofrece un retiro tranquilo con sus hermosos jardines y senderos, todo dentro de los límites de la ciudad. Al concluir nuestro recorrido, espero que estén tan encantados con Baltimore como yo. Desde su palpitante escena musical hasta sus coloridos vecindarios y atracciones únicas, Baltimore no es solo un destino de viaje, es una experiencia. Así que haz las maletas, trae tu curiosidad y descubre el encanto de Baltimore. Créeme, es un viaje que no olvidarás. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y no puedo esperar a ver qué exploraremos a continuación. Viajes seguros y hasta pronto.